Hola, ¿qué tal? A petición de Paco Villanueva. Acabamos de terminar la última reunión en la sala de Cabildo, en donde se instaló la última de las comisiones, la última de las 20 comisiones del Ayuntamiento de Tompe Blanco, en donde participamos tanto regidores, todos los regidores más bien. Bueno, aquí se trata, precisamente en este lugar, aquí donde se encuentran nuestros compañeros, es en donde todo el día, desde temprano, hemos estado obsesionando con todo el equipo de logística que se encuentra por esta parte, quienes en verdad se lucieron durante toda la jornada de hoy. La intención es instalar las comisiones que son las que se encargan de atender todos los problemas que hay en el municipio, tanto en comunidades como en la ciudad, y también dentro del propio ayuntamiento. Así que aquí hemos estado trabajando con todas las condiciones de salud que la Secretaría, el órgano sanitario nos ha solicitado, guardando la distancia con el uso de cubrebocas, utilizando gel antibacterial, no han podido entrar ni siquiera otras personas a este lugar que no sean los regidores y el personal dedicado a la logística. Así hemos estado trabajando, concluimos, ya son 7 de la noche y poquito, así que hemos estado muy, pero muy metidos en la chamba. Mañana toca otra jornada de trabajo, ya una vez instaladas todas las comisiones y por supuesto esperemos que este trabajo de cabildo se transforme en bienestar para todos nuestros vecinos en el municipio, en la ciudad.